Sigue, sigue el baile, y nada de amargarnos, no, no, y nada de amargarnos, hey, hey, yo. Sigue, sigue el baile, y nada de amargarnos, no, no, y nada de amargarnos, ma, prele, 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 prele. Sácate esos nervios, sácate ese estrés, y dale por la música que es la que te hace bien. Sé que es muy difícil en esta ciudad, pero me pongo un reggae y alivio mi alma y digo, Sigue, sigue el baile, y nada de amargarnos, no, no, y nada de amargarnos, hey, hey, yo. Sigue, sigue el baile y nada de amargarnos, no, no Y nada de amargarnos, va a perder, de ver, de ver Problemas hay y siempre va a haber Pero es tiempo que te pongas bien de pie Luchando contra este sistema Que lo único que quiere es arruinar tu vida Y la vida es de una sola y algún día terminará No desperdices tu tiempo, ahora es tiempo para renegar Empezar a respetar, empezar a valorar Y recuerda que la maldad algún día va a acabar Y no sigue, sigue el baile y nada de amargarnos, no, no Y nada de amargarnos, eh, eh, yo Sigue, sigue el baile y nada de amargarnos, no, no Y nada de amargarnos, no, no Problemas hay y siempre va a haber Pero es tiempo que te pongas bien de pie Luchando contra este sistema Que lo único que quiere es arruinar tu vida Y la vida es de una sola y algún día terminará No desperdices tu tiempo, ahora es tiempo para renegar Empezar a respetar, empezar a valorar Y recuerda que la maldad algún día va a acabar Y digo sigue, sigue el baile y nada de amargarnos, no, no Y nada de amargarnos, eh, eh, yo Sigue, sigue el baile y nada de amargarnos, no, no Y nada de amargarnos, amen, 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 amen ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.